De un mar de nubes palmero Un pesebre yo le haré Del norte vendrá el alicio Para el niñito mesé El viento majo heró Mensajes de paz traerá Campanas en la laguna Anuncian la Navidad Campanas en la laguna Anuncian la Navidad Al niño Dios en esta noche Yo le llevaré Regalos de mi tierra Pa' ponernos a sus pies Al niño Dios en esta noche Yo le llevaré Regalos de mi tierra Pa' ponernos a sus pies Al niño Dios en esta noche Yo le llevaré Regalos de mi tierra Pa' ponernos a sus pies Del hierro y del lago mer De la gomera Una canción cantaré De la gomera Una canción cantaré Y volcán es conejeros Un arancador a sus pies Un arancador a sus pies Regalos de mi tierra ¿Llegaré? Regalos de mi tierra Pa' ponernos a sus pies Al niño Dios en esta noche yo le llevaré regalos en mi tierra pa' ponerlos a sus pies.